¡Aquí está Juan Guillermo Domínguez! ¡Gol! Todo esto está empatado cero por cero, apenas está arrancando. Hay un vano largo desde el fondo, va rechazando Córdoba para... Puede ser una buena oportunidad. Cuatro hombres, dos que atacan. Wilson España pone su planca izquierdo. El visitante del equipo del Cortulua, buscando en el área grande. Descarga desde la banda. Ya juega Arboleda. Allá al área, Ramón que cabecea. Recupera la pelota, corta las jugadas peligrosas, participa del trabajo defensivo. Realmente tres, al final el titi la rodó. Pelota para... Una pared dentro del área, no alcanza a salir, no la alcanzan a completar. ¡Migo! Cristian Mina, balón que rebota. España que no la pudo conectar. ¿Cierto? Ollane Quintero. Y ahora está por el sector derecho. Pelota que queda... Es en el momento con balón y esa línea de cinco. En el momento sin balón al equipo de Tigres. Deja muchos espacios entre defensores... Para Hernández. Hernández que despacha de cabeza, busca a Ramón Córdoba. La continuidad es hasta el regreso a casa, ¿no? Claro. Decir que después del juego... La va a sacar finalmente Riquet. La desplaza a la mitad de la cancha para que... Vaya por ella Jairo Roy Castillo intenta ganar la pelota. Green Sports más. Hacia atrás, sacando el balón, busca la profundidad. ¿Y tú que no pudo ser? Queda la pelota. Faber Mercado. Hombre también de mucha experiencia de recorrido y que le ha ido muy bien además en este equipo. Detrás de la línea de la pelota, ¿no? Sí o pero no sé. Ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a revisar. Sacar desde la banda. Ya juega Arboleda. Allá al área Ramón que cabecea. Muy bien, perfecto. 29 y medio. Está manejando la pelota Tigres. Uy, ahora esta acción. De lado a lado, enamorado que la ganó. Atención con este enamorado. Solo contra el mundo, enamorado a la individual, pero... Procede un poquito para apoyar en caso de una pérdida de balón. Cantillo por derecha, Hinojosa por izquierda. Si la cambian para Mina. Dos hombres y el marco le cierran el camino. Y esos dos hombres le quitan la pelota y envían al costado. La detención. Vamos a este contragolpe. Así se genera con Mina. Mina que lo alcanza. Finalmente el balón se va a la lateral. El que su equipo no solo avanza la gran final, sino que va a levantar un trofeo ganando el segundo semestre del torneo de play. Y que está muy cerca. Que no quieren regalar nada en estos primeros 90 minutos. El costado izquierdo, Wilson, España. Pedía al fuera de lugar Ramón. No había falta. Vuelve y presiona. Fue la salida de... Deportes Quindío. Ramón Córdoba. Con respecto a su último partido. Es empate 1. Abono con el Huila. El regreso de Manuel Arias. Ramón Córdoba. Guardú para jugar. La pone a picar buscando ahí. Corta las jugadas peligrosas. Participa del trabajo defensivo. Y es la conexión. El juego aéreo. El balón que se hizo rápido. A las 5.50 la perdió Becerra. Recuperando Ramón Córdoba para su compañero. Pero se da la licencia, ¿no? De salir por ese costado a la izquierda. La pierde muy rápido el equipo. ...de los hombres que están por cariños externos. Muy interesante el manejo que le está dando Juan Guillermo Caray. Ya no había falta. Vuelve y presiona. Pero la salida... ...del deporte es Quindío. Ramón Córdoba... Wilson que toca en corto para su compañero Jader. Esperando la pelota para Roy Castillo mejor. Y Ramón Córdoba desde el... Bueno, se nos fue el barrio. Malle. Marta apoyando a la unión en el barrio. Con deseos. Describir su propia historia. Balón largo. Persigue Hernández. Y a toda velocidad es pi... ...como siempre bola izquierda. Le quedó larguita. Mete el puntazo. Sierra Ramón Córdoba. Se quede... Ahora como propósito entra a participar de... ...del compromiso. El mismo es Frilla. Y jóvenes con que enviarla lejos. A donde... Está ya esperando en la parte superior Brian More. Atención que esta puede ser buena para que venga... ...para que venga Cajiao. Cajiao va de frente Cajiao. Alcanzó a... ...y lamentablemente para Leones. Goles en contra. Y el... El taponazo arriba. Choc. De la unión Magdalena. Cháquez fe. Luna se quedó muy a... Luna se quedó muy atrás. Ruggeri Blanco. Pinojosa. Camina uno, dos, tres, cuatro pasos. Iba arrancando con la pelota. Lo cierran bien. Le saca. Abola. Paso. Tienes. Tienes. Bola. Paso. C Premier. Pinojosa. C Jair. Pinojosa. Gracias.